No sé, no sé, no sé. Sí, yo estoy hecho como el año pasado, no sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ustedes no? No, yo le dije ayer ayer. No me gustan. No, yo le dije ayer. No me gustan. No me gustan. No, sí, no. Está súper bien. Qué suena. Qué suena. No, yo le dije ayer. 당연itos. No me gustan, noутствos. Ay, claro que no le chamele. Sí. ...ones toman. A ver paire, ¿cómo te atreves? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!